En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y fundadora de la Reforma del Carmelo. Pedimos al Señor que la Iglesia siempre esté atenta a su voluntad, que seamos dóciles al Espíritu Santo para hacer aquello que el Señor nos pide. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que por tu Espíritu has suscitado a Santa Teresa de Jesús para mostrar a la Iglesia el camino de la perfección. Concédenos alimentarnos siempre de su celestial doctrina y enciende en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El que teme al Señor obrará así, observando la ley, alcanzará la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre y lo recibirá como la esposa de la juventud. Lo alimentará con pan de sensatez y le dará a beber agua de prudencia. Apoyado en ella no vacilará y confiado en ella no fracasará. Lo ensalzará sobre sus compañeros para que abra la boca en la Asamblea. Lo llena de sabiduría e inteligencia. Lo cubre con vestidos de gloria. Alcanzará gozo y alegría. Le dará un nombre perdurable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la Asamblea te alabaré. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la Asamblea te alabaré. Señor, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la Asamblea te alabaré. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la Asamblea de los Ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la Asamblea te alabaré. Dios es temible en el Consejo de los Ángeles. Es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿quién como tú, el poder y la fidelidad te rodean? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la Asamblea te alabaré. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la Asamblea te alabaré. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la Asamblea te alabaré. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos aspectos de la doctrina que enseñó Santa Teresa de Jesús deberíamos imitar todos nosotros, pero yo creo que hay dos que son fundamentales. La primera virtud que deberíamos imitar de Santa Teresa es, en primer lugar, la virtud del amor. Ella escribe que lo importante no es lo que se hace. Se puede cultivar el huerto, se puede limpiar la capilla, se puede hacer la comida. Lo importante no es lo que se hace, sino el amor que se pone en lo que hacemos. Eso es lo que da sentido a la vida del cristiano, el que hagamos todo por amor al Señor, desde dar una clase a la educación de los hijos o al cumplimiento de nuestras tareas profesionales. Si ponemos amor, eso es lo que da sentido a nuestra vida, el decir por ti, Señor. Por ti, con humildad, recojo este alfiler que ha caído al suelo. Por ti, ayudo al que está sufriendo en el cuerpo o en el alma. Por ti, Señor. Para mayor gloria de Dios, para alabanza del Señor, cuando hacemos las cosas por Él, todo tiene sentido y todo tiene valor, aún lo más insignificante. Mientras que si por el contrario, lo que hacemos no lo hacemos por amor a Dios, por grande que sea a los ojos de los hombres, no tendrá valor a los ojos de Dios. Pongo un ejemplo. Puedes hacer una cosa que a los ojos del mundo está bien, socorres a un necesitado. O te pasas dos horas haciendo adoración al Santísimo, contemplando al Señor. Pero si no lo haces por amor a Él, sino que lo haces por ti, para satisfacer tu orgullo, tu soberbia, para que los demás vean en ti a alguien que aparentemente ama a Dios. Pero no lo haces por amor a Dios, lo haces por amor a ti. Hoy estás creciendo en soberbia. Lo que estás haciendo podrá ser bueno. La motivación por la que lo haces no es tan buena. Y Dios que ve en el fondo del corazón sabe valorar por qué haces las cosas. Por lo tanto, aprendamos a amar. Lo importante no es lo que se hace, lo importante es el amor. ¿Por qué lo hago? Lo hacemos por amor al Señor para que Él sea ensalzado en mayor gloria de Dios o lo hacemos por mayor gloria nuestra para que los demás nos aplaudan o piensen mira qué bueno es. Segunda virtud que tenemos que aprender a vivir y que nos enseñó Santa Teresa de Jesús. La virtud de la docilidad al Espíritu Santo. Ser dócil al Espíritu Santo significa escuchar la voluntad de Dios escuchar su palabra y hacer lo que Él nos pide. Habrá veces que eso nos satisfaga porque hay veces que Dios te da caramelos y habrá veces donde no nos satisfaga hacer la voluntad de Dios porque nos resulta difícil. En los momentos en los que nos resulte difícil recordemos que el que lo pide es aquel que más nos ama. Que aquel que te pide que hagas algo no te lo pide para jugar contigo porque es un Dios caprichoso porque es un Dios al que le guste el dolor y el sufrimiento del ser humano. Te lo pide el Dios de la misericordia el Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos el Dios que pagó un precio altísimo para recuperarnos. Por tanto, se merece que te fíes de Él que seas dócil a lo que Él te pide porque aunque tú no entiendas Él sabe más que tú. Dios ve en perspectiva. A los hombres los árboles nos impiden ver el bosque el sufrimiento, el sacrificio nos duele y no vemos más allá pero Dios sí sabe por qué. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos ha pedido algo nos parecía duro y difícil y no entendíamos el sentido y quizás hayan pasado los meses o incluso los años y entonces comprendemos el por qué el Señor nos pidió aquello. En aquel momento nos dolió en aquel momento hacer su voluntad fue para nosotros de verdad un verdadero sacrificio pero ahora entendemos y decimos ¡Ay caray! ¿Qué razón tenía el Señor? Por lo tanto, fíémonos de Él aunque duela, aunque nos cueste, aunque no comprendamos la voluntad de Dios, aunque no sintamos en ese momento satisfacción espiritual hagamos las cosas por amor a Él porque Él nos lo pide porque es nuestro Señor y no porque lo entendamos o comprendamos porque logremos saber el por qué sino que hacemos las cosas sino que hacemos las cosas porque nos lo pide nuestro Señor aquel que ocupa o debería ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Por una parte amar eso es lo que da sentido a nuestra vida por otra parte fruto de ese amor ser obediente dóciles a la voluntad de Dios que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo para que cese las guerras y el terrorismo especialmente en Tierra Santa roguemos al Señor. Pedimos también por nuestra Iglesia convocada en el sínodo que el Papa Francisco convocó hace unas semanas para que sea dócil a la voluntad del Señor y lo que allí se debata y se apruebe sea fiel a lo que el Señor desea roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor. Pedimos para que la Iglesia sea siempre defensora de la verdad y de la justicia. Pedimos para que nuestros gobernantes aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor desiva de tus manos este sacrificio para que este sacrificio sea agradable a tu majestad nuestros dones, Señor a quien tanto agradó Santa Teresa de Jesús con la ofrenda de sí misma por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque celebramos en tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos maría dolores francisco de borja valentín francisco y difuntos de la familia parra y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una parada tuya hasta la paz. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, Dios nuestro, haz que tu familia, consagrada a ti, a la que has alimentado con el pan del cielo, se alegre cantando eternamente tus misericordias a ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cruzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros besos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.